París, Francia, hoy ha sido un día digno para festejar por parte de todos los seguidores madridistas luego de que su equipo el Real Madrid volvió a dar muestras de su fútbol espectacular justo cuando más lo necesitaban al triunfar en este encuentro de vuelta correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League por 2-1 ante el París Saint-Téter-Germain. Los protagonistas de la noche sin duda alguna fueron el siempre invitado Cristiano Ronaldo, quien puso el primer clavo al ataúd del París Saint-Germain y Casemiro quien selló el triunfo ya en los minutos finales del encuentro. Sin embargo, quien de nueva cuenta mostró su liderazgo y calidad dentro del terreno de juego fue el capitán Sergio Ramos, jugador que se comportó a la altura. Sergio Ramos celebra el pase a cuartos de final, E-Field Defensa Español, Sergio Ramos, a la ofensiva estuvo a nada de abrir el marcador al minuto 17 tras rematar de cabeza un balón que terminó sacando el guardameta Areola casi a bocajarro. Mientras que en la zona baja fue el encargado de poner el orden en su línea de juego. El defensor Sergio Ramos dialogando con Yuri Berchiche, AF sin embargo, el nombre del Defensa Español quedará marcado en los libros de la historia del fútbol mundial con un récord que hasta el momento será difícil de superar. El primer disparo de larga distancia del Defensa Español, E-F-E-Y es que de acuerdo al comentarista deportivo experto estadística, Mr. Chip, el Defensa Español, Sergio Ramos, se ha convertido en el futbolista con más tarjetas en toda la historia de la UEFA Champions League con 37, superando a otro grande del fútbol mundial como lo fue el mediocampista inglés Paul Scholes. Sergio Ramos Término del partido con el resultado a su favor de dos goles a uno ante el Paris Saint-Germain, el defensor español, Sergio Ramos, aseguró sentirse contento tras el triunfo pero está consciente en que todavía no han ganado nada, estoy contento por el pase, pero aún no hemos ganado nada, advirtió el defensor Sergio Ramos, en esta nota, UEFA Champions League Récord Sergio Ramos Real Madrid. Término del partido con la UEFA Champions League Ramos Real Madrid. Gracias por ver el video.